violencia en aumento columna de paloma valencia los secuestros la extorsión y el reclutamiento de menores están en aumento en colombia en el departamento del cauca se ha presentado más de 72 hechos violentos en lo corrido del 2024 y varios municipios se encuentran en máximos históricos de homicidios desde el año 2010 entre ellos sus principales municipios el bordo santander de quilichao villarrica cajibío los secuestros aumentaron en el país en un 52% con más de 338 casos en el 2023 en lo corrido del 2024 el aumento es de más del 90% comparado con el año 2021 la extorsión ha presentado un aumento del 13% el año pasado y en el 2024 el aumento es de más del 53% el país presenta hoy más de 11.000 casos de extorsión por año a los líderes sociales nos sigue matando en el 2023 según la defensoría mataron a 188 cifras de la fiscalía revelan que en el 2023 asesinaron a 36 líderes sociales del cauca un aumento del 56% y hubo 1.124 amenazados los menores en colombia están siendo reclutados en el año 2023 tuvimos 184 casos donde el 68% se presentaron en el departamento del cauca en el 91 de los casos el victimario fueron las disidencias de la paz a quien este gobierno ha fortalecido con ceses al fuego el ICBF recibió 213 niños en las 2023 víctimas de reclutamiento en lo corrido del 2024 ha recibido 103 la responsabilidad es enteramente del gobierno hay al menos tres decisiones que el gobierno tomó que son directamente responsables de lo que estamos viviendo la pésima política antidroga los ceses al fuego y el debilitamiento de la fuerza pública que han fortalecido los grupos ilegales armados la decisión de no erradicar y completarse en la interdicción ha salido mal el gobierno renunció a la erradicación de coca en 2023 sólo erradicó el 15% de lo que se erradicaba en el 2020 esta es una de las razones de que en el 2023 el país alcanzó máximos históricos de 246 mil hectáreas de coca la apuesta total por la interdicción la presume el presidente petro en sus redes sociales cada vez que se incauta clorhidrato de cocaína sin embargo el aumento en la incautación no ha sido significativo en el 2023 el gobierno petro encontró 739 toneladas sin embargo en el gobierno duque se incautaban cerca de 660 toneladas por año el dato es malo cuando advertimos que el país se está nadando en coca en la relación incautación sobre cocaína producida el gobierno encerrada la ONU publicó la cifra de cocaína producida hasta 2022 ahí tenemos que petro encontró 0,38 toneladas por cada tonelada de coca producida por debajo del promedio que es 0,44 en el año 2011 se incautaba 0,55 en el 2015 0,51 en el 2021 0,48 gracias de cocaína producida del 2023 aún no está disponible pero si la estimamos con una proyección de su crecimiento similar a la de los últimos cinco años obtenemos que en el de 2023 se incautó 0,38 toneladas por tonelada de clorhidrato de cocaína producida también por debajo del promedio de los últimos 14 años según Bloomberg el país exporte al año 18,7 mil millones de dólares de petróleo y 18,2 mil millones en coca y el pronóstico es que pronto lo sobrepasará la incautación de marihuana en 2024 cayó menos 7% frente al 2021 la de heroína un menos 65% la de bazuco en un menos 13% los insumos sólidos un menos 90% la infraestructura destruida en un menos 18% es así como las finanzas de los ilegales están fortalecidas los testes al fuego por su parte permitió la toma de control del territorio y el aumento de pie en fuerza de los ilegales hoy el país tiene 16 mil 767 hombres en guau far n n clan del gol regresamos a las cifras del 2014 antes de la firma del acuerdo de la habana en menos de dos años del gobierno petro el número de hombres en armas ilegales aumento en 3 mil 587 hombres supera el consolidado de los gobiernos santos y duque a lo que se une la expansión de los ilegales sobre más de 100 mil municipios denunciada por la defensoría hoy el país también tiene 2 mil 283 en grupos armados delictivos cerca de 20 grupos entre los que están cordillera la unión esparta con este ritmo de crecimiento llegaríamos al 2026 con 25 mil 153 hombres en grupos armados organizados y 4 mil 598 en grupos delictivos organizados la seguridad del país es cada vez más precaria si el gobierno no hace ajustes inmediato colombia verá comprometida de manera aún más grave en la seguridad no podemos seguir el discurso de que los atajos de no combatir la cocaína y conversar con los criminales nos llevarán a la paz a la paz